Mauro Salvi, felicitaciones, Poleman de la clase 3 del Turismo Pista. Un poco comentame cómo fue esta tanda con una jornada muy ventosa, muy distinta a la de ayer. Buenas tardes, antes que nada, dejame agradecer a Pepe Marto, a Juan Di Facio, a León Los Carburadores que me dieron un auto increíble, se nos dio ayer la Pol, y bueno, hoy no pudieron bajar los tiempos, salimos igual para ver, para tantear el auto, a ver cómo estábamos con respecto al resto, y la verdad que tuvimos parciales muy buenos, por ahí no redondeamos la vuelta, pero fueron parciales buenos, y es lo que nos deja tranquilos para salir ahora a correr la serie de primer lugar. ¿Qué tipo de serie te imaginás que se puede dar con una jornada tan ventosa como la de hoy? Una serie muy complicada, sabiendo que es un circuito con rectas largas, que donde se arme el trencito atrás mío pueden pasarte uno o más de un auto, pero bueno, vamos a hacer lo posible para escaparnos la primera vuelta, si es que podemos, y bueno, y si no, intentaremos defender la Pol como sea. ¿Cuál es la virtud del auto y si se va a trabajar respecto al ritmo para lo que es la exigencia de la serie? No, con respecto al ritmo pudimos trabajar ante esta clasificación, por eso dimos dos vueltas sabiendo, viendo, probando sectores donde el auto tendería a perder la diferencia entre un auto que es para clasificar y para la serie, y bueno, ahora vamos a ver qué pasa, sabemos que el auto es competitivo en toda la parte de adentro, que es lo más lento, y en lo rápido sabemos que hay dos o tres autos que son más rápidos que nosotros, pero bueno, como te digo, vamos a intentar bancar los lugares donde nos cueste, y poder hacer la diferencia en los lugares donde sabemos que somos un poco más rápidos. Mauro, gracias por estar en el Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana que ya ha comenzado bien. Muchas gracias Maxi, siempre por la nota y por estar atento a lo que pasa en mi carrera deportiva, y bueno, déjame mandar un saludo a toda la audiencia.